El 26 de octubre de 2022, realizó acto de traspaso de mando de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, como parte del proceso ordinario de rotación de los oficiales del Ejército de Nicaragua. La ceremonia fue presidida por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez. Durante la ceremonia, el Coronel Infantería DEM, Álvaro Francisco Rivas Castillo, entregó el cargo de Jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores al Coronel Defensa Antiaérea DEM, Marvin Antonio Paniagua Pineda, quien fue nombrado en el cargo por orden del comandante en jefe. En sus palabras, el Coronel Rivas expresó. Quisiera agradecer al comandante en jefe y a la Comandancia General del Ejército de Nicaragua la confianza que depositaron en mí. Quiero agradecer a los oficiales superiores y subalternos, suboficiales y personal auxiliar de la dirección que me apoyaron en el desarrollo de las misiones y tareas general de ejército. He cumplido esta misión encomendada por usted y estaré dispuesto a entregar mi esfuerzo a dar todo por la patria en las próximas tareas que el alto mando me ordene. Por su parte, el Coronel Paniagua afirmó. Comandante en jefe, permíteme expresarle mi sincero agradecimiento por la confianza depositada al nombrarme al servicio de la patria como jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua. Consciente de la gran responsabilidad que esto significa, me comprometo a desempeñar el cargo con patriotismo, lealtad, firmeza, dedicación, valentía, honor y humildad. Mantendremos y fortaleceremos las relaciones de trabajo y comunicacional con los diferentes medios de comunicación social. En sus palabras, el comandante en jefe destacó. Quiero, en nombre de mi hermano de la Comandancia General, los mayores generales Rodríguez y Corrales y el mío propio, transmitirle a todos, en general, sin excepción de ninguna naturaleza, nuestro reconocimiento por el trabajo desempeñado día a día y los logros alcanzados, el éxito alcanzado por esta Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua. Hacemos este reconocimiento de manera general porque los éxitos de un jefe no son posibles sin el acompañamiento de la firme determinación, la dedicación de todo y cada uno de los que conforman este equipo de trabajo. Yo quiero destacar el Corral Rivas Castillo, el esfuerzo personal desarrollado en casi cuatro años de estar aquí. A Paneagua convencido que vamos a hacer y va a hacer con él, con su equipo, el mejor esfuerzo para seguir avanzando en esta dirección, cumpliendo los objetivos, las metas, propuestas.